Este es el resumen que dice así. Este es el resumen que dice así. Tuvo la fortuna de conocer a brillantes profesoras como la doctora Beatriz de la Fuente en Arte Prehispánico, Ida Rodríguez Trampolini en Arte Contemporáneo y Elisa Vargas Lugo en Arte Colonial. Fue precisamente la doctora Vargas Lugo, que fue la que dijo la tesis de la Universidad de la Fuente en Arte Contemporáneo. Así que se la presento a la doctora, porque ya nos compartimos y ya nos sentimos como parte de casa. Quería contarle que la cacerra Francisco Mighetti, que tiene muchos años de funcionar, se hizo en homenaje al maestro pintor Francisco Mighetti, quien justamente le conté, descubrió en México con Federico Cantú, la tesis de la Universidad de la Fuente en Arte Contemporáneo, y también el creador de la Caridad y Solidar. En abril de 1970, fue el primer estudiador, así que es muy joven aún, pero sí, le da una idea. y también es interesante porque durante muchos años todos los mágicos de la muerte siempre llevamos a ti y en honor a él quiero agradecerles y los médicos que nos vamos a presentar y ahora nos vamos a presentar muchas gracias para la escala de artes clásicas primero es un honor tener a la doctora Fuentes hoy en la cátedra Miguel y damos también la bienvenida a don Luis su esfuerzo que la gente nos ha acompañado eso para nosotros es muy importante porque forma parte de un esfuerzo en el que hemos buscado la colaboración de otras instituciones en el exterior para el proceso que hemos llevado de recuperación y restauración de las colecciones antiguas de la Escuela de Artes Clásicas para la mayoría que tal vez ya hayan podido visitar la exposición en el Museo Nacional podrán entender la dimensión de lo que eso significó en el proceso de restauración tanto de la colección de Yesus que estuvo a cargo del profesor Jens de Zamora de la colección de dibujos antiguos que estuvo a cargo del profesor Salomón Chávez que siempre se me cruza el apellido y que nos acompaña y en ese proceso han participado muchísimas personas principalmente estudiantes que asistieron en el proceso de restauración y que siguen trabajando porque si bien es cierto la exposición de la colección de Yesus ya está lista la de dibujos todavía tiene mucho y por delante nos acompaña Erika que participó también del proceso de restauración el castellano y el proceso de restauración y de investigación del material de referencia visual histórica y este en este contexto la visita de la doctora Fuentes concuerda con una visita que hicimos el año pasado al DF para conocer la forma en que ellos trabajan con las colecciones propias ha sido un proceso de confrontación positiva muy interesante para poder entender que tan complejo y que tan acertado esto que nosotros estábamos diciendo poder entender lo que han hecho otras academias en el exterior ha sido esencial así que el día especialmente las gracias a la doctora por sacar su tiempo sabemos que en este periodo del año es muy difícil para todas las instituciones hacer cortes en la agenda y esta es una circunstancia excepcional muchas gracias también a la doctora Isabel Vázquez directora del centro de estudios mexicanos de la UNAM y la Universidad de Costa Rica que no solamente nos ayudaron con el patrocinio para traer a la doctora agradecerle también a la dirección de la oficina de asuntos internacionales y cooperación externa de la Universidad de Costa Rica que también nos ha colaborado en este proceso agradecerle a don Arturo Valencia que lo acompaña en este momento porque este director del Instituto México porque este es un proceso también de acercamiento de las instituciones es un proceso de colaboración hay que hacer constantemente esfuerzos porque podamos establecer fuentes entre la gente que estamos trabajando en el mismo tema de la cultura dado que es uno de los temas que usualmente a nivel social cuesta mucho encontrar apoyo por lo menos en Costa Rica no es fácil así que entonces estos espacios de colaboración nos sirven para fortalecer esos niños no quiero extenderme más así que entonces creamos el cargo de la doctora Elizabeth muchas gracias ¿puedo tomar el micrófono? ¿cómo está la apuesta? sí, claro buenas noches yo quiero agradecer esta invitación es un honor para mí que me ha invitado Isabel Vázquez del Centro de Estudios Mexicanos así como Eric Hidalgo que no solo me invitó a esta conferencia y a conocerlos a todos ustedes a profesores y alumnos sino que aparte nos ha dado unos paseos muy agradables por Costa Rica por San José y por los alrededores entonces ha sido muy grato conocer a todos ustedes porque he encontrado que son personas como muy cálidas y me han recibido de una manera muy agradable entonces yo también como Eric tengo mucho interés en que nuestros estudiantes conozcan las colecciones que tenemos en la actualidad pues mucho la tendencia al arte contemporáneo ha hecho que se olviden un poco nuestro pasado que son las colecciones y nosotros queremos hacer un equilibrio de lo tradicional y lo contemporáneo que los estudiantes conozcan sus raíces y puedan ver estas colecciones como punto de partida para nuevas creaciones y que al mismo tiempo nosotros tengamos investigación y creaciones con el arte contemporáneo basados o con nuevas interpretaciones de estas colecciones yo para quiero presentar una pequeña presentación de los estudiantes de la facultad iban a venir unas universidades de Inglaterra cuatro directores y les pedí que me hicieran una presentación hicieron algo muy rápido pero me pareció que era una buena idea y se los traigo a ustedes como es una presentación de un día para otro seguramente le van a llegar a errores pero es como una primera versión está en inglés pero sé que todos ustedes manejan muy bien el inglés así que no hay ningún problema entonces quiero que conozcan lo que es la facultad de artes y diseño de la UNAM algo muy breve porque tiene cuatro sedes pero es importante que vean una cosa rápida se las ponemos por favor gracias y 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 ah y 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 todas estas colecciones se trajeron con una intención didáctica tenemos aproximadamente 70 mil piezas entonces voy a mostrarles poco a poco una idea de lo que fue la trayectoria de esta academia a ver este este hombre es muy importante para nosotros porque fue comisionado de España es Jerónimo Antonio Gil comisionado para fundar una escuela de graduado en la Nueva España y cuando él llegó tuvo tanto éxito esa escuela de grabado con sus clases de dibujo que al poco tiempo fundaron la una escuela de dibujo público para artistas que más tarde se convirtió en la Real Academia de San Carlos en 1781 entonces sus antecedentes son realmente la casa de la Real Casa de Moner que es donde él llegó a impartir cursos de grabado entonces esta es una es una una estampa que es nada más una idea de cómo debieron haber sido esos talleres esto ya es posterior pero es lo que nos queda nada más de la estampa de lo que era el taller de fundición este es lo que tenemos ahora de ese taller pero que es actualmente una biblioteca y bueno para este es el interior esta es la biblioteca actual que tenemos que que pertenece a la Real Casa de Moner pero que fueron nuestros antecedentes esta es la fachada de la Real Casa de Moner que está por la calle principal a un costado del palacio de gobierno bueno en ese lugar nos dieron siete salas para que nosotros empezamos a iniciar la escuela provisional de dibujo que entonces se empezó con clases de dibujo para los estudiantes que vinieron artistas y artesanos y que realmente para la época que era pues una población muy reducida para la época teníamos muchos estudiantes por eso fue necesario crear una academia estas piezas son de las primeras que hicieron son las matrices para hacer las medallas porque en la academia hacíamos las medallas y en la Real Casa de Moneradas se hacían las monedas miren este es importante porque celebra la fundación celebra la muerte de este es un homenaje a Carlos III cuando murió entonces le hicimos esta medalla que es de las primeras que hizo Jerónimo Antonio Gil que era un brillante grabador que en esa época hizo las medallas más importantes que comisionó el gobierno los estudiantes por ejemplo hacían las piezas que eran sobre temas paganos pero él hacía las comisiones especiales esta es otra que también es de inauguración de la academia en 1790 porque nosotros estuvimos nueve años en la Real Casa de Moneradas en siete salas impartiendo clases era la primera vez que varias piezas clásicas vestían los muros de un edificio en la Nueva España porque luego ya nosotros después de nueve años era necesario como siguió creciendo era necesario un lugar más amplio y entonces nos cambiamos a los nueve años a este otro lugar mira, aquí es nada más para mostrarles lo que era la población de la Nueva España aproximadamente había 100 mil habitantes y de esos 100 mil habitantes imagínense ustedes que había 300 alumnos lo cual quiere decir que tuvo un éxito tremendo la academia en su principio y que entonces por eso fue necesario cambiarse a un lugar más amplio este es muy cerca del Zócalo está como a dos cuadras del Zócalo de la Ciudad de México bueno, cuando nosotros nos cambiamos por supuesto esta no era su fachada este era un edificio del Hospital del Amor de Dios que era un edificio del siglo XVI que por supuesto pues era uno para enfermos los enfermos hubosos le llamaban que eran los enfermos sigilíticos imagínense ustedes cuando se cambiaron con los artistas les daba miedo contagiarse entonces le tuvieron que hacer un saumado de azufre a las paredes para que tuvieran la confianza de entrar a dar clases ahí y aparte le hicieron muchas modificaciones al edificio inicialmente este edificio solo tenía la entrada y pasaron todavía 50 años y nosotros estábamos rentando este edificio pero ya después vinieron algunos españoles que fueron muy importantes para la academia porque a ellos se les ocurrió que había que comprar porque nada más era una entrada pero los dos lados de la fachada no eran de nosotros, eran vecindades entonces los fueron adquiriendo y entonces tuvieron la posibilidad más tarde de modificar la fachada y hacer esta fachada que es la que actualmente tiene que tiene un estilo renacentista italiano que el que intervino en esto fue Javier Cavallari que era un arquitecto italiano que vino en esa época también intervinieron, miren, esta es la distribución por ejemplo de las galerías y los talleres que había en ese edificio ya después que pudimos hacer esta recopilación con una publicación donde pusimos cuántos talleres y cuántas galerías había en el edificio esta es más o menos una visión y esta es la otra de un primer piso y un segundo piso de cómo estaba esa academia que ahora existe y que es donde tenemos las colecciones entonces les voy a mostrar cómo eran esas galerías para mí es muy importante que vean un conjunto de galerías y talleres ¿por qué es cómo les puedo mostrar el legado artístico? porque pues las colecciones tenemos colecciones de nomismática colecciones de estampa colecciones de litografía colecciones de pintura colecciones de escultura y también de fotografía esa es muy valiosa la colección de fotografía en la actualidad miren, esta es como se veían las galerías en esa época esta galería por ejemplo la hicieron ex profeso hay dos galerías que se hicieron este es de 1863 es aproximadamente cuando se inauguró encontré un álbum, encontramos un álbum de un fotógrafo Manuel Buenavar que hizo este registro este testimonio de lo que fue la academia y es el más antiguo testimonio de lo que fue en la actualidad ahora nosotros tenemos estas salas y las estamos, se han restaurado y están preciosas y hacemos exposiciones de las colecciones antiguas en esta parte de la sala esta es la galería Clavel que fue dedicada a un profesor de pintura a los 10 años le hicieron este homonaje de crear una sala lo cual no es muy frecuente que se le haga un homenaje a un artista en vida ¿verdad? entonces él era para que expusiera las obras de sus alumnos que eran las primeras obras que tenían ya tendencias nacionalistas porque es increíble pero los profesores europeos Manuel Vilán que era escultor y Pelegrín Clavel empezaron a hacer obras nacionalistas y los estudiantes pues luego ya se siguieron por ese camino miren esta es la sala actual que nosotros la recuperamos y la pintamos de un color que decía en la prensa que estuve investigando en esa época que era en color damasco carmesí cuando leímos eso de acá hay que color es ese damasco carmesí pero pues es algo similar a esto entonces las galerías tienen este color y también en el edificio interior de la academia un acercamiento porque trataron de hacer una galería que se pareciera a las europeas y en realidad lo lograron porque en la prensa de esa época hablan de que éstas se parecían a las de París esta es otra galería que se inauguró después que es la galería centenario a los 100 años de que se creó la academia se inauguró otra galería con los personajes más importantes de la tradición de la academia esta es la actual y también la recuperamos y ahora tenemos tenemos planeado hacer unas salas permanentes con las colecciones que tenemos y otras salas que sean que las estemos cambiando pero que hay algunas que atraen la atención porque se conocía como era en esa época entonces pensamos rescatar por ejemplo la sala de escultura y la sala de numismática que ahorita las van a ver estas son los personajes que les digo y alegorías de pintura, arquitectura, escultura y grabado que eran las clases que se dan esta es la sala de numismática que tiene esta la pensamos rescatar en una de las salas y muestra realmente como era el proceso de enseñanza para el grabado en hueco tenemos ahí una serie de matrices, troqueles, medallas y en la parte superior escayolas en pequeño son como camafeos con escenas griegas y en la parte superior son seres, o sea todo el proceso lo que pasaban los alumnos para hacer estas medallas miren esta es una de las galerías donde estaban las piezas que ahorita ustedes también a mi me asombró mucho conocer la colección que tienen ustedes porque tiene una colección muy extensa, muy interesante y lo que vemos es que hay piezas que ustedes tienen y hay otras que tenemos nosotros y ustedes no, entonces valdría la pena complementar nuestros acervos o por lo menos hacer investigaciones conjuntas esta es otra sala también de las esculturas que ya hicieron los artistas inspirados en obras nacionalistas, en obras nuevas que se inspiraron en las obras clásicas ya con Manuel Vila esta sala es la sala de pintura europea y en esta sala tenemos muchas piezas que los muchachos cuando se iban becados los estudiantes tenían la obligación de mandar una pieza para justificar sus estudios para mostrar lo que habían hecho entonces en esta sala teníamos muchas piezas europeas eran copias y algunas eran adquiridas, algunas eran las originales esta es otra lista de la sala teníamos cuadros de piso a techo, así era como se usaba ¿se sigue? bueno esta sala es importante porque nosotros no teníamos el género de paisaje y vino un artista que se llama Eugenio Landecio y él empezó a hacer pintura de género de paisaje y nosotros que todas esas obras las poníamos mezcladas creamos una galería especialmente para la pintura de género de paisaje esta es la galería por ejemplo en donde se hacían todas estas maquetas y bueno nosotros les digo tenemos una colección de dibujo arquitectónico como de 2.500 dibujos ahora les voy a mostrar como eran los talleres en esa época también en donde también se muestran todas las piezas que tenían en los talleres para poder llevar a cabo la enseñanza en que se utilizaban estas piezas en estos talleres por ejemplo pues esta es una fotografía donde ven a Diego Rivera en la parte superior él fue director de la academia un año nada más nada más que resulta que quiso cambiar mucho las cosas y lo quitaron porque quería que los alumnos fueran obreros entonces pues ya hubo un poco de problemas y entonces duró un año nada más pero este él era alumno de Fabrés un pintor que vino de España y cambió un poco la enseñanza porque empezó a usar la fotografía entonces los artistas copiaban de copiaban del natural y luego lo comparaban con una fotografía y así los calificaban a ver miren por ejemplo estos eran los modelos que ellos tenían que realmente la copia de desnudo femenino se tardó muchos años en la academia porque por ejemplo las mujeres que querían entrar a la academia pues no les era permitido teníamos acceso por ejemplo tenían acceso los indígenas pero las mujeres no tenían acceso se tardaron muchos años para poder ser alumnas y luego para poder también ser modelos casi siempre lo que hacían pues era copiar de figuras femeninas de escultura era como lo resolvían pero así mujeres esto fue solo hasta principios del siglo XX miren este esta también era un ejercicio que hacían de modelo vestido que hicieron con Fabrés y trajo muchos trajes europeos con chambergos y sacos así de distintos modelos para poderlos practicar estos eran también copias de traían muchas cosas de oriente y hacían la copia de la ciudad de los objetos y luego comparaban con estos con estas fotografías aquí vemos por ejemplo este las clases de dibujo ornamental que al principio se llamaba dibujo de adorno y luego dibujo de ornato que fue uno de los cursos que más visitaban o que más inscribían los artesanos porque nosotros desde el principio teníamos clases para artistas y artesanos y es fecha que nosotros tenemos cursos ahora que son los diplomados para gente que no quiere nada más que aprender por ejemplo mejorar un oficio entonces entran a un semestre pero no tienen que tener ni licenciatura ni nada sólo entran a aprender ese oficio y se van son este son poblaciones anónimas pero tenemos una colección muy interesante de dibujo de ornato aquí por ejemplo también tenemos un curso que hasta lo pusieron en esta galería como si fuera un pasillo ahí para un dibujo que también se practicó como que era el dibujo Piler ese se estableció a principios del siglo XX y se cerraron muchas galerías de escultura para poner todos estos cursos fue muy polémico y duró muy poco tiempo como unos nueve años nada más y se suprime pero tenemos todo el mobiliario que aparte se mandó a hacer especialmente para estos cursos copiaban objetos casi era lo que hacían era más bien un interés en el uso de la geometría y para el dibujo la sombra la composición en eso se concentraba especialmente la que sigue este es un taller que es muy interesante porque era el dibujo de copia del yeso que era el que practicaban para todas estas esculturas que tenemos nosotros en pequeño formato para que los profesores pudieran ponerlas como ellos quisieran y movilizarlas para que las copiaran los alumnos este es otro de los talleres pero este es este de dibujo arquitectónico tenemos al fondo un dibujo que ya nunca hemos localizado que es del ángel de la independencia o posiblemente es el de Lorenzo del Hidalga que era muy similar aquí tenemos un taller de los 30 donde ya ven ustedes que ya es este ya más bien copiaban las piezas se dejaron de utilizar mucho los yesos por ejemplo hubo un director este que los prohibió por completo y los casi estaban guardados en la bodega y no se utilizaban para nada los yesos de las colecciones es interesante porque ya hacían también dibujo mural dibujo mural y aquí ya se ve que ya había algunas mujeres en los cursos en esta época que es ya los 30 entonces este a través del dibujo les voy a les voy a mostrar cómo se utilizaban las colecciones de escultura este es este los dos talleres con dos vistas este similares donde ponían por ejemplo en unas repisas las cabezas de los filósofos griegos o los emperadores romanos y ya lo tenían ahí para cambiar el ejercicio queremos recuperar uno de estos de estos talleres para mostrarles al público cómo eran estos talleres para cómo se utilizaban los yesos en esa época porque ahora realmente los tenemos en el patio y algunos profesores llegan con todos sus alumnos y copian alguna pieza pero realmente es muy esporádico casi no se utilizan es la verdad miren este es interesante es uno de los dibujos que encontré en la colección que es en una época en que realmente todavía no se creaba la academia pienso que algunas de estas piezas son las que trajeron los profesores españoles para copiar y seguramente yo la atribuyo a Jerónimo Antonio Gil porque es una manera de lograr por ejemplo las sombras con retículas y los grabadores hacían ese tipo de sombreada en cambio cuando había un director que era pintor las sombras eran pictóricas no eran así con una retícula tan fina como esta pieza que la ven en este se puede ver con una lupa y tiene una retícula muy delicada para lograr toda la sombra este miren también lo pueden observar esto ya es de 1804 ya la retícula no cubre toda la pieza pero ya tiene todavía algunas en el brazo y en donde termina la pierna donde este se utiliza también para el sombreado o en el fondo pero ya no lo utilizan en todo dependiendo del artista y del que lo dirige porque todos estos dibujos tenían la característica de que tenían por ejemplo la fecha tenían la fecha en la parte del lado izquierdo y la firma del profesor que los aprobaba y del lado derecho firmaban los alumnos esa era la manera como los hacían ahora hay cosas que no nos explicamos que son por ejemplo esa M no sabemos que es esa y aparece en muchos dibujos o algunas veces aparece una O que creemos que se refiere a un concurso de oposición pero pues esto hay que revisar tenemos una colección como de 5.000 dibujos entonces es extensísima y bueno hemos revisado algunas cosas pero nos falta por ver más tendríamos que catalogarla todo para poder decir estas cosas se repiten y esto significa para tener la certeza y en este por ejemplo este del mercurio sentado ven la M otra vez y quien sabe que significa la inicial de México la inicial de México pero es que todavía no era México era Nueva España algunas veces que tenemos como ejemplo este es de 1791 entonces todavía se le decía Nueva España entonces posiblemente en todas las cartazas si este pues podría ser solo que dijera mes o quien sabe ¿no? puede ser todavía no sabemos distinguir ahora ya hemos identificado sobre todo con las firmas de todos los profesores para poder decir Aguirre por ejemplo que era un pintor y la firma del artista y algunas veces en la parte posterior dice cuántas horas se pasaron en hacer un dibujo a veces dice 70 horas o tienen varios dibujos del mismo del mismo motivo y entonces este por ejemplo hay artistas que tienen 60 dibujos y de distintas vemos la evolución de la enseñanza en todas esas partes porque la enseñanza de la figura humana se dividía en cuatro etapas una era la sala de principios donde copiaban partes del cuerpo orejas, narices, ojos que yo he visto que ustedes tienen esos dibujos otra era la sala de estampa otra era la sala del yeso la sala de copia del yeso y otra la de modelo natural o vivo entonces pasamos por cuatro etapas y era el tronco común de todas las artes las clases de dibujo ahora ya no tenemos eso aunque en varias de las carreras que se han actualizado los planes de estudio ahora tenemos mucho más clases de dibujo que antes lo estamos retomando un poco porque nos ha pasado que los estudiantes cuando exhibimos estos dibujos pues un poco se quejan que ellos no les han enseñado toda esta manera de dibujar y no todos saben dibujar porque ya se hace un dibujo rápido y así es como lo practican acabamos de hacer una exposición de dibujo de figura humana hicimos talleres en el patio y no saben el éxito que tuvo todos los estudiantes venía gente de fuera a copiar la figura humana y teníamos muchísima influencia para la exposición que tampoco es muy común porque está en el centro a veces tenemos mucha gente en la inauguración pero en el resto del tiempo no tenemos tanta gente pues en esta exposición de dibujo sí hubo mucho interés de los estudiantes esta como les digo era la manera de resolver la copia de la mujer de la figura del duda de la mujer con esta que por ejemplo era de las primeras figuras femeninas que llegaron también tenemos otras figuras femeninas pero esta por ejemplo fue muy copiada se ve que esta les ha encantado este, el fauno por ejemplo era una figura que como no es muy grande el tamaño creo que ustedes no tienen este fauno no estoy segura pero creo que no lo vi este lo usaba mucho en los cursos porque aparte de que es un tamaño que se puede mover porque es mediana es de mediano tamaño aparte tiene mucho dinamismo entonces tenemos dibujos de esta figura que hemos expuesto con la escultura y ponemos todos los dibujos por ejemplo que se han hecho en distintas épocas por orden cronológico y nos va mostrando como les gustaba interpretar esta figura este por ejemplo también es una una escultura muy compleja pero empezaban con piezas más sencillas les digo partes del cuerpo y luego ya era la figura torsos, la figura completa y luego ya eran conjuntos como este que era la etapa más complicada de la etapa de copia del yeso o esto ya es más posterior donde ustedes ven que ya se hace dibujo lineal ya este, encontramos ya muchos de estos ejemplos va cambiando las técnicas y nos va mostrando todo el estudio de la colección las distintas tendencias de la época por la enseñanza de los profesores miren este caso yo di una conferencia en Inglaterra y fue muy interesante porque ellos les extrañaba mucho porque había tanto contraste me decían bueno pero porque dibujan así los mexicanos yo les decía bueno pues porque fue la época en que empezó a usar la iluminación y a eso se debe que se dibujaran así y me dicen bueno pero nosotros también tenemos eso de que empezó la iluminación y no tenemos nada como esto entonces yo creo que sí es una característica de nosotros que es muy especial que hacemos todos esos contrastes en una figura clásica que no era del suelo que antes pues era, debía ser armonioso y con sombras suaves y centrado en el papel por ejemplo y nosotros hicimos muchas cosas como este tipo a principios del siglo XX miren esta es otra cosa que también les causó un poco de sorpresa este es de Diego Rivera y este, ya no, se había perdido mucho respeto por las piezas clásicas no solo las habían guardado sino que ya casi no se usaban o las podían tirar como si fuera un objeto cualquiera como este ya no era todo lo que tenían de respeto porque cuando llegaron las esculturas por ejemplo fue a la comunidad académica le impactó mucho porque decían ahora si esta es una academia como las auroplex pero, pero empezaron a utilizarlas así ya a principios del siglo XX que ya era, pues ya se podían poner tiradas en el suelo o se podían poner esculturas que estaban dañadas también copiaban esculturas que estaban rotas que estaban muy dañadas, que estaban sucias ya no les importaba como estuvieran ni nosotros lo vemos en los dibujos creo que son todas bueno, pues yo espero que con esto ustedes se den una idea de la colección que tenemos allá y del rescate que estamos haciendo por eso estamos muy interesados en tener una relación porque queremos mostrarle a los alumnos todo este material que muchas veces tenemos en las bodegas y que nadie conoce y pienso que son puntos de partida para nuevas creaciones de los estudiantes y que quizá la pueden utilizar de esa manera y que vale la pena que conozcan sus orígenes así pienso que la colección que tienen ustedes es muy valiosa y que es muy importante que la visiten bueno, muchísimas gracias 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 si tienen alguna pregunta si tienen alguna pregunta y si no es que dije todo lo que debía decir gracias ahora que mencionabas este, cómo ir creando oportunidades para el aprovechamiento de estos recursos y de todo lo que hemos conversado estos días no te había comentado que hace poco más de un mes estuvimos dentro del programa de exposiciones con memorativas de las 75 aniversarias realizamos una exposición de Filateria que nos acompañaron con Fernando Díaz por allá de los compañeros de Filateria que nos han apoyado en la que lo que hicimos fue en el Museo Calderón Guardia montar una exposición que se armó internacional pero integramos con una exposición en las paredes del museo de los dibujos de ex alumnos hechos a partir de los gestos y encontramos algunos que posiblemente son también hechos a partir de las láminas de dibujo de diferentes generaciones porque encontramos obras de 1923-1924 de una estudiante carne en Alpiza y eran como 7 u 8 obras que no conocíamos ya todo eso quedó digitalizado para la colección de la escuela y otra de 1911 esa sí estaba en la colección metida dentro del resto de reflexiones liturgáticas lo interesante después es que nos dimos cuenta que aún esos trabajos que la mayoría de nuestros estudiantes fue ex alumnos, fue ex profesores que fueron al menos en un momento y trabajaron con las horas que estaban en las carpetas guardadas que muchos venían arrugados, casi desecándolos llevando el colchón, ¿verdad? de alguna forma es como a veces terminamos acumulando mucho de nuestra obra resultó muy interesante como cobró vida una parte de la experiencia didáctica que a lo largo de los años se ha dado y que nos permitió vincular, en este caso dos intereses el dibujo por un lado la filandería por otro que es una de las áreas que tenemos de investigación en la escuela pero el chiste me refiero a la importancia de ir creando actividades en este caso una exposición que en otro momento podría ser algún estudio ya a nivel de investigación sobre algún autor, algún tema, lo que sea que nos permita entender la vigencia del dibujo y la vigencia del método para el arte del siglo XXI ¿verdad? en una instancia eso de que ese interés espontáneo que puede aparecer cuando se exploran estos procesos de exponer las colecciones o definir actividades nosotros hemos visto que a partir de las entidades que realiza de copia por ejemplo la cartera de dibujo decían hace como 15 días hicieron la evaluación de nuestros profesores aquí en el patio porque están utilizando formatos grandes de tal vez más de un metro o hasta dos metros por lado empiegos de papel sencillo nada extraordinario que están llamando papel o similares donde el dibujo sigue siendo el punto de partida este para explorar recursos expresivos esto lo menciono porque creemos que las colecciones en sí en este proceso de restauración no han perdido la vigencia puede ser que no las tengamos como el mejor modelo para desarrollar nuestra obra artística personal pero si es un recurso que sigue siendo vigente para educar la mano y usar el otro por lo tanto imagino que los primeros profesores de este dibujo los colocarán en diferentes momentos de su plan de trabajo con fines ya todavía más específicos objetivos más específicos de carácter académico pero la escuela ha apostado por consolidar el dibujo y el diseño como la piedra angular de la formación indistintamente a la especialidad sí, yo estoy de acuerdo contigo que es muy importante nosotros en la exposición que te platiqué que hicimos de dibujo de figura a todos los profesores de dibujo los invitamos a que expusieran su obra y también que mostraran cómo darán la clase ahora de dibujo y es muy interesante porque cada profesor se acerca de manera diferente entonces yo creo que revivir todo esto yo creo que es muy importante para los alumnos ahora que tenemos una de un grabador precisamente un homenaje a Gil pues también les pedimos a los grabadores que hicieran alguna obra inspirándose en este tema y fue muy interesante el resultado o sea, tenemos unas galerías para el arte contemporáneo y otras galerías para lo antiguo y resulta interesante el estar comparando y estar viendo este resultado yo creo que es importante que rescatemos esa parte ¿sí? yo tengo una inquietud para que se le cambió a los tres años que se le han sobrevido durante los cinco años tiene que tener muy buenas bodegas es un acopio nosotros siempre hemos tenido de 10 artes sin acopio por eso es que hemos podido presentar muy poco en nuestra historia de nuestros estudiantes entonces ¿qué concentración que te decías que ocupa la obra? sí bueno les voy a decir que nosotros la facultad o la antigua academia ha formado muchos museos en el país tenemos el museo del virreinato que se formó con todas nuestras obras de la colonia que de los conventos pasaron a la facultad tenemos la obra europea que pasó al museo de San Carlos que pertenece al INBA tenemos el MUNAL que también lo formamos con nuestras colecciones y luego en varios museos del país o sea nosotros hemos repartido y hemos formado museos por todos lados pero aún así tenemos 70 mil obras entre las que se encuentran medallas, monedas, billetes y ceras entonces no es que sean piezas tan grandes por eso y tenemos documentos también antiguos y bueno nuestras bodegas no son tan grandes por eso quiero yo rescatar estas galerías antiguas y poner algunas permanentes para que queden como muestra de lo que era y combinarlas con las exposiciones actuales porque por ejemplo en la última que hicimos de Gil los muchachos del posgrado hicieron instalaciones en el museo y fueron muy interesantes sus instalaciones hicieron como cuatro instalaciones y la verdad es que muy creativos y hacían muy buena combinación con todo el material antiguo y el contemporáneo era excelente la exposición que la recomiendo si van a México que la vean la vamos a tener hasta marzo pero yo creo que este si tenemos bodegas pero no nos faltan espacio es más queríamos recuperar la idea de que los mejores trabajos de los salones fueran a y se donaran al acerco pero pues el problema es el espacio pero yo digo si ahora si quiere escribir una historia con las obras pues no vamos a tener porque tenemos lo antiguo pero que tenemos de lo contemporáneo ese es un problema que se deben plantear las escuelas porque quien escribe una historia sin imagen es una escuela de arte ¿no? entonces se debería de planear de alguna manera rescatar las mejores obras de los talleres para que se siguiera formando un acerco ¿verdad? esa es la idea si hay alguna otra pregunta ¿sí? bueno, buenas noches yo creo que al igual que a mí todos los compañeros muy complacidos que lo dice usted que es que yo esa cadena de San Pablo y yo me gratifica una serie de vivencias que por años, que hace 100 años que pues América y México han tenido ese libro tan real de la parte del arte desde el arte y también de la arquitectura es decir, nosotros también tenemos un acerco inmenso a esa relación como diríamos, tan real hoy en día hoy en día me cuesta tanto cuando hablamos de integrar sistemas educativos, didácticos el discurso ya le hace muy bien pero lo más difícil es la parte esa de aplicarlo a la que forma parte de la gente de la enseñanza y entonces me parece a mí que hay una coincidencia muy importante de que están con nosotros terminando un proceso que se hizo en Costa Rica fue la suya cuando comenzamos el taller de yeso con profesores germanistas y también tuvimos una suerte de haber un profesor en Especialización España con un doctorado sobre cómo manejar el restaurante entonces fue una cosa muy interesante y yo creo que a la Escuela de Artes en Costa Rica le ha dado un giro muy importante porque ingenieros reales hemos llegado nosotros del discurso de nuestro comité de arte del municipio de organizaciones de todo tipo pero yo también, hoy día coincidimos en esa escena de los que es me importa mucho ver la parte esta del acerto del proyecto y ahí coincidimos entonces me parece muy interesante el señor director que está muy empeñado a eso en todos los que los otros están con la obra para hacer realmente un intercambio real con ustedes donde intercambiamos no solo que no crea que no se vuelva a ganar va a ser elaborando proyectos en términos reales así por eso serlo yo creo que la capacidad es decir, ahora está como diríamos, resumada pero es aquella parte histórica que costórica en la medicina en la arquitectura y de verdad se va a ganar así como está acá de mencionar nos falta decía también que el cofe le he lavado nos falta a nosotros la cofe pero yo creo que ahora como lo que hemos hecho este año en estos últimos tres años tenemos una conciencia que significa la cofe lo que antes de la cofe sería una persona romántica que podría ser eso yo creo que entonces nos preocupa mucho a todos y que ustedes llegan y coincidernos en este aspecto de cómo les va a ganar los mayores para la relación que nos permita intercambiar como estudiantes para llevar adelante un proyecto así que muchas gracias la felicito por todo esto muchas gracias, sí hemos platicado Erick y yo de esa posibilidad de que los estudiantes puedan ir allí a México y puedan tomar cursos que hagamos intercambio también de exposiciones que hagamos muchas cosas que yo creo que y muy importante sobre todo el conocer que ustedes tienen un acervo como ese muchas de las piezas que ya no tenemos nosotros las vi aquí y seguramente algunas de ustedes también podrían rescatar de nuestros acervos yo creo que hay que hacer ese intercambio y proyectar a los estudiantes y a los profesores que puedan ir a tomar cursos que puedan conocer que hagamos una especie de convenio ¿verdad? para poder llevar a cabo todas estas cosas a ver Isabel sí, yo creo que este punto que usted señala es muy importante porque en realidad hoy contamos con mecanismos de apoyo muy reales que van efectivamente más allá de decir ojalá podamos hacer una circulación nosotros tenemos apoyos la UNAM apoyos económicos para que los profesores vayan a hacer estancias cortas que pueden ser menores a tres meses tenemos las becas de estudios de cojurado para que los estudiantes vayan a estudiar a la UNAM y que los estudiantes de la UNAM vengan a hacer estancias académicas aquí y nos parece que una vez definidas las prioridades el apoyar o impulsar proyectos de investigación creo que está la mesa puesta para que esto se lleve a cabo en ocasiones decimos las voluntades pues las voluntades están aquí los apoyos económicos pues tenemos apoyos de letras con las que podemos echar mano a distintos niveles y pues yo creo que hoy más que nunca me parece que esto usted menciona que a veces solo lo repetimos y que a veces también firmamos un convenio y no pasa nada la firma nos quedó muy bien pero me parece que creo que pasar de la firma a la acción están los elementos puestos creo que esta es una muestra de que los elementos están ahí para dar el siguiente paso y hacer las acciones estas muy concretas ¿no? entonces pues yo a mí me da muchísimo gusto recibir aquí a la doctora Fuentes porque creo que llevamos como igual un tiempo para poder lograr la visita y esto significa un acercamiento que va a generar o debe de generar lo que usted señale creo que es básico ¿no? así que pues gracias por venir Isabel muchas gracias espero que haya muchas dudas y muchas preguntas al respecto de lo que podemos lograr ¿no? muy bien alguna otra consulta o pregunta o comentario bien de una manera muy sencilla pero simbólica queríamos darle un presente a la doctora Fuentes que son un juego de reproducciones tanto de las láminas de dibujo como de las fotografías que realizó la profesora Rebeca Alpizar de la colección de yesos las imágenes fueron digitalizadas en su momento la mayoría por los compañeros del museo más UCR y es como un pequeño recuerdo de la de la exposición gracias gracias estamos ¿verdad? ¿tanta? perdón este los compañeros del Instituto de la Universidad del sechro estudios quería entregarles también la distancia de participación por hacerles su tiempo y disponibilidad muchas gracias 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 permítanme nada más una pequeña esta acotación es a raíz de que el profesor Carlos Guillermo Montero ya está preparando todos sus documentos para su prota jubilación la cual podría entrar a completarse a partir del mes de febrero o marzo por lo que esta podría representar la última cátedra miguete que él nos acompaña formalmente como coordinador del proyecto de la cátedra miguete yo creo que lo menos que le podemos dar a don Carlos Guillermo es un gran aplauso por tantos años de esfuerzo y dedicación en este proyecto don Willy muchísimas gracias no hay manera de reconocer un esfuerzo de tantos años todos los martes del periodo lectivo una dedicación ejemplar una dedicación que no podemos reconocerla de ninguna otra forma más que este con un el agradecimiento buenas noches gracias 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 gracias